Yo creo que en cada etapa de nuestra vida hay una oportunidad para aprender. Lo que hay que cuestionar es si en la etapa de la primaria los niños tienen la capacidad para poder digerir estos contenidos. Yo creo que es algo conjunto. El nuevo gobierno está haciendo referéndum para todo. Yo creo que hay que hacer un referéndum con los padres de familia, que la mayoría son católicos en nuestro estado.